¿Viste? ¿Te acordás cuando hubo la enorme nevada acá en Buenos Aires? ¿Cuándo qué? Cuando fue la nevada acá en Buenos Aires, la última nevada que hubo, la última gran nevada que hubo en Buenos Aires. Ah, sí. Estabas acá tú. No, estaba en la calle. Me mudé al último día de la nevada, me mudé acá. Me había quedado en la calle yo. Sí, estaba en la pensión y me tuve... Pero no, Ricardo, ¿sabés por qué? El último día de la nevada, el último día de la nevada yo vine acá. Ese fue el primer día que yo vine acá, 2007. Yo sé que tú estabas. 2007, abuela, el último día de la... Yo sé que tú estabas sentado ahí en el umbral del negocio de ropa. Ah, y el abuelo me dijo que venga. Sí. Y bueno, yo estaba en la calle. Por eso te digo... En cuanto nos enteramos... Pero para un segundo, a lo que voy es otra cosa. Cuando te contaron que Gonzalo vendió la casa para dejar a tu hijo en la calle, lo hicieron porque necesitaban reemplazar la situación. ¿Vos te acordás que Omar se pegó un tiro en la cabeza, no? Sí. Bueno. Yo no sé cómo hubo una negociación ahí. ¿Una negociación cómo? Sí, es evidente, es evidente que... ¿Con quién? ¿Vos te acordás que en el edificio de Río de Janeiro vivía Tom Lupo? Pero escucha, una negociación... Ha habido un acuerdo, un acuerdo raro. ¿Entre quiénes? De las partes políticas, abuela. ¿Te acordás cuando yo estaba haciendo los proyectos políticos que me robaron la computadora? La computadora fue quien te la robó acá, Gabriel. Mirá, no se sabe. Son varias veces que me robaron cosas. No se sabe si en ese momento fue él o si fue otra persona. No sé, porque te han hecho decir tantas cosas. Yo sé que hay cosas que sí se quedó él, pero bueno, no sé. No sé si en ese caso esa fue el capaz que se llevó un par de pendrives o algo así. Pero lo que yo... Él vino con una tipa acá para entretenerme a mí. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Mariana? No me acuerdo. Bueno, yo sí. Mariana. O casualidad, la hermana de Andrea se llama Mariana también. Y se robó de todo ese día. Bueno, no sé. Nicolás también vino acá un día. ¿Cómo se me llevó acá la cadenita con el anillo? No sé. El collar. Bueno, ¿puedo terminar lo que te quiero decir? No sé si eso fue así. Quiero terminar lo que te quiero decir. Evidentemente hubo un enorme y amplio nivel de organización, porque en una radio justamente ponen a alguien que se llama Mariana y a alguien que se llama Omar. Contando sobre... Sí, contando cosas como de ser hipocondríos.